El delantero de Rívar publicó en su cuenta de Twitter la foto que tomó Leonardo Poncio en el vestuario del predio de Ezeiza luego del entrenamiento. Lo que no se dio cuenta Mora es la parte inferior de la foto. Habitualmente, en los vestuarios de los equipos de fútbol se utiliza la tecnología. Y en esta oportunidad no fue la excepción. Rodrigo Mora, quien es un usuario activo en las redes sociales, publicó una foto junto con Leonardo Poncio y Maximiliano Velazco luego del entrenamiento. Lo curioso de esta imagen tomada por el delantero de Rívar es que, al parecer, los tres estaban totalmente desnudos tomando mates en uno de los nuevos vestuarios del predio de Ezeiza donde habitualmente se entrena el conjunto de Marcelo Gallardo. Por otra parte, el plantel de Rívar se entrenó pensando en el compromiso del domingo frente a Unión, si arranca el campeonato. Leo Poncio sería titular en la mitad de la cancha junto con Nacho Fernández, mientras que Mora podría ocupar un lugar en el ataque en lugar de Alario, quien se está recuperando de la lesión que sufrió en la Florida Cup.